¿Qué onda chevi amigos? Like and Rock, forma crepuscular, llega Pokémon GO, pero antes feliz año chevi amigos, discúlpenme si no he estado tan activo en los videos porque anduve un poquillo enfermo de la gripe, pues no podía grabar sinceramente, apenas me ando componiendo ya ahora si para darle con todo este inicio de año, así que mis mejores deseos para todos ustedes, que consigan todos sus objetivos, todas sus metas y que sea un 2024. Lleno de aventuras, vamos a ver cómo vamos a poder conseguir a nuestro like and rock este que estamos viendo aquí en pantalla forma, forma crepuscular durante los trozos y sea bueno, así se llama el evento y decirles que es fácil conseguirlo, pero tampoco tan fácil. Ok, grábense bien lo que les voy a decir a continuación porque no todos los Rock Groove van a poder evolucionar a esta forma. Si ya tienes muchos Rock Groove ahí guardados, no todos van a poder evolucionar, ténganlo entendido. Vamos a ver cómo vamos a poderlo conseguir. Este evento va a empezar el sábado 6 de enero de 10 de la mañana hasta el miércoles 10 de enero, 8 de la noche. Va a debutar pues like and rock forma crepuscular, también lo puedes conseguir shiny, pero cómo lo vamos a poder conseguir. Ojo también, dice que a partir de este evento, algunos Rock Groove que los entrenadores eclosionen o se encuentren podrán evolucionar a forma crepuscular en lugar de like and rock forma diurna o forma nocturna. Algunos, ok, vamos a ver cuáles investigación especial viajes atemporales, vamos a tener eso, eso ahorita pues no nos importa. Lo que nos importa es esto, los Rock Groove surgidos de huevos recibidos como recompensas de sincroaventura durante Pokémon GO viajes atemporales puede tener la posibilidad de evolucionar a like and rock forma crepuscular. O sea que hay que conseguir esos huevitos de sincroaventura y si te sale un Rock Groove puede que tenga la posibilidad de evolucionar en esta forma. Si ya lo consigues y no te sale para evolucionar en esta forma, no es apto para evolucionar por así decirlo. Pero no solo con sincroaventura, vamos a ver, vamos a ver más. Aquí esos son los Pokémon que van a estar saliendo en estado salvaje, como pueden ver ni siquiera sale Rock Groove, que es la estrella del evento. Nos ponen a espione a Umbreon, pero bueno, está bien, pues para la gente que no los tenga. En incursiones, aquí se aparece Rock Groove, en incursiones de una estrella con Growlithe, Rycord y Sneasel, que pues Growlithe de Jesús, Tantashiny, Sneasel, pues es una buena oportunidad para conseguirlo. Y también tenemos estos Pokémon, Lapras, Aerodactyl, Briviary, el Reader, que no me salió Shiny. Y como pueden ver, no dice nada de que puedas evolucionarlo. Habrá que hacer la prueba de hacer una incursión de Rock Groove y ver si el Rock Groove capturado te sale para evolucionarlo o no. Porque aquí no dice. De momento solo es con el de sincroaventura. Vamos a ver aquí huevos de 2 kilómetros y 7 kilómetros van a salir Rock Groove y dice Rock Groove surgidos de huevos de 2 y 7 kilómetros. Tienen la posibilidad de evolucionar a Lycan Rock forma crepuscular. Así que tienen la posibilidad de evolucionar. Vamos a tener que para ese día tener ahí espacio para conseguir huevitos de 2, huevitos de 7. Recuerden que los huevitos de 7, pues esos los puedes conseguir de 1. Los de 2 kilómetros no porque puede que gires porque paradas y te den de 5, te den de 10. Así que yo les recomendaría que si dejan el espacio libre y quieren conseguirlo más rápido, ahí su Rock Groove forma crepuscular, pues dejen los 9 espacios y al momento de que empiece el evento, abrir regalos para que les llenen de huevos de 7 kilómetros. ¿Vale? Igualmente, si te quieres arriesgar con los de 2, lo puedes hacer, pero te pueden tocar de 5 y de 10. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, también esos Rock Groove de 2 y de 7, vas a tener la posibilidad de conseguir para evolucionarlo. Vamos a ver, encuentros de tareas de investigación de campo. Nos aparece Growlight, Sneasel y Rock Groove otra vez. Excelente, la verdad que pinta bien el evento por las probabilidades de Shiny que hay. Y dice que algunos Rock Groove podrán evolucionar a Lycanroc forma crepuscular en lugar de Lycanroc forma de urna o forma nocturna. Algunos de los que consigas investigación. Así que hagan investigaciones, consíganlos y ya algunos van a tener la posibilidad. Vamos a ver, esto ya es lo de la tienda, que va a haber un pack potenciador con 2 pases de combate premio. Pases de incursiones remotas y 2 incubadoras en la tienda web. Lotes en el evento. Obtendrás pases. Bueno, pues eso ya es si quieres gastar ahí dinerillo. Y estas prácticamente son las formas en que vas a poder conseguir a Lycanroc forma crepuscular de momento. Desconozco si en el evento captures un Rock Groove y lo puedas evolucionar. Posiblemente no. Ya después del evento, si consigues Rock Groove salvajes, van a tener como ese chance de poder evolucionar. Pero decirles que no todos van a poder evolucionar. Así que si ya tienes varios Shinies de Rock Groove. Si ya tienes varios Rock Groove, un Rock Groove 100 IV si quieres de esta forma. Posiblemente esos Pokémon, esos Rock Groove no se van a poder evolucionar amigos. Vas a tener que conseguirlo de la manera que hemos dicho en este video. Así que pues decirme que les parece el evento. La verdad que me gusta. Esperemos y todos y de todo corazón les mando buenas vibras para que consigan Rock Groove Shiny. Y lo evolucionen y que pueda evolucionar. Ojo, no les va a tocar un Shiny que no pueda evolucionar a esta forma. Que es realmente lo más emocionante del evento. Tenerlo ahí normalito. Y el Shiny que sinceramente el normalito a mí me gusta más. El Shiny es azul. Así que chamigos, pues déjenme sus dudas, sus preguntas aquí abajo en la cajita de comentarios. Si les ha gustado, pues nos vemos en otro video y capturenlos a todos. Adiós.